Las jóvenes y Lana María Rodríguez Chávez Luisa Gómez Chacón y Amanda Delgado Estrada del Colegio Científico de Pérez Ceredón participaron en el campamento espacial que se realizó en el Spey Ant Rocket Center en Hussville, en Alabama, en los Estados Unidos. Durante su participación en el Spey Camp, los estudiantes, por una semana del 10 al 15 de septiembre, entrenaron como astronautas por medio de simuladores y tuvieron misiones de transbordadores reales. Además, experimentaron la microgravedad en un tanque acuático especial para el entrenamiento de los astronautas. Cabe indicar que el equipo de estas estudiantes ganó el premio al equipo excelente que se esforzó precisamente por ser los mejores y trabajar en equipo. Y la estudiante, Luisa Gómez, fue premiada por preocuparse y darlo todo para que su equipo fuera el mejor. Una gran experiencia. Vivieron estas tres estudiantes generaleñas en esta aventura científica y tecnológica por Spey Camp en los Estados Unidos.